Hola, no pues como ven pues estoy trabajando en Estados Unidos, ando trabajando en un mcdonalds, llevo apenas dos meses trabajando en un mcdonalds y pues acompáñenme un día aquí en Estados Unidos. Ay, perdónenme, no me preso en TV, pues yo me llamo Brian, yo soy mexicano y pues vengo aquí a buscar como todo el sueño americano y ganar dos dólares, dos dólares, dos verdes. Ay, perdón que se interrumpa, pero miren, venía grabando y me encontré una artillita, vean, 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 toda chiquita, toda mensa. Y es algo también de lo que me di cuenta, que aquí en Estados Unidos, pues encuentras muchos animales, artillitas, de todo conejitos, o sea, cabanas como en México, que si encontramos algo de eso, pues se arma la casera y te lo come. Y ya se me olvida de que estaba hablando, perdón, bandas, yo soy muy despistado, pero bueno, miren, es el camino que pues yo sigo para ir al mcdonalds, de hecho no me queda muy lejos, me queda como a 5 minutos, pero pues ya saben, yo entraba a las 10 y todavía son las 9, no, 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 todavía todavía te llego temprano. Este camino me da miedo, ya me encuentro una pinchadilla. Y después del susto, pues vean, ya estamos llegando al mcdonalds, ya tenemos aquí una vuelta, ahí la bandera de los americans in the United States. Y vean, pues ahí va al fondo, se alcanza a ver el mcdonalds, aquí ya se ve mejor, ahí va al fondo, la M, la M de México, ojalá, ¿verdad? Y aquí pues ya la llegué al trabajo, y ya tengo aquí mi super traje, y ya me la voy a poner, yo voy a entrar a trabajar, como les dije, yo entraba a las 10 y pues ya me hizo un poco tarde, pero pues ya ni modo, llegamos. Vamos a empezar a trabajar, hace un rato. Lamentablemente, pues yo no les pude enseñar cómo se trabaja dentro de mcdonalds, pues por reglas del mismo trabajo, pero pues aquí ya estoy, mi res de descanso. Después de las primeras 3 horas, me dan mi desayuno, y pues vamos a desayunar algo, porque pues ya se hambre, y para el desayuno, pues mcdonalds te regue, pues te da tu comida, tu desayuno, te lo da, yo me pedí esto, que es lo que voy a comer. Yo tengo mucha hambre, y espérenme, ¿cómo vi? ahorita la vemos otra vez. Y bueno, aquí ya termino de comer, estaba rico los hot cakes, pues como les dije, pues era medio hora para comer, la comida pues es la proporción al mismo mcdonalds, y pues no es asustable que digamos, pero pues bueno, queda ready. Y ahorita que salga, pues ahorita nos vemos. Después de 8 horas de trabajo, pues aquí ya estamos otra vez, ya va a terminar mis 8 horas, normalmente trabajo 8 horas por día. Y pues ya, que salí del mcdonalds, eh, mirar yo pues son, pues son 5 días a la semana de 8 horas, es lo que yo trabajo, bueno, donde aquí no sé mcdonalds que estoy trabajando yo, no te permiten trabajar más de 40 horas, pues porque, por ley, deben de pagarte horas extras, y pues a un bien codos, jeje, no es cierto, no es cierto, no me despidan, por favor. A mí no les dije yo, pues en el trabajo, lo que me dedico a hacer, es principalmente, pues, usar las carnes, las carnes que se hacen para las hamburguesas, y también me dedico a hacer los sándwiches, la bichamada, el dado, los chives, los cheeseburger, todo eso me dedico a hacerlo. Tal vez si este video fue muy corto para explicar demasiadas cosas de mcdonalds, pero pues, si tienen alguna duda sobre eso, me lo pueden dejar en los comentarios, y yo puedo hacer otro video, para que les explique mejor como es el trabajo, si tienen alguna duda, a ver si quieren trabajar ahí. Y ya llegué a la casa, y pues aquí está mi cama, mi cama que no tengo, jeje, ya saben, cualquier cosa que tengan dudas, me lo pueden dejar en los comentarios, bye. Y ya llegué a la casa, y ya llegué a la casa.